Hola, buenos días. Aquí estamos por acá otra vez. Estamos volviendo. Entonces, como el día de ayer, terminamos de analizar el libro El Nuevo Conductor. Ayer terminamos con el módulo 10 de informaciones importantes. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a analizar el examen práctico. Vamos a analizar el examen práctico, de qué se trata, cómo nos evalúan, y la pauta práctica también. Así que buenos días a las personas que están saludando en el chat. Gilda, Karina, Rebeca, Marcela. Entonces, buenos días, Jocelyn, Ebe, Sebastián. Muy buenos días. Esperamos unos segunditos para que se conecten las demás personas. Buenos días, Sofía. Ya. Entonces, como les decía, hoy vamos a analizar el examen práctico. Ya, buenos días, Paula. Ingresamos acá y dice, ¿En qué consiste el examen práctico de clase B? Ya, nosotros sabemos que el examen práctico concluye, o sea, el examen para sacar los exámenes para licencia B, o sea, el proceso para obtener la licencia B, concluye con el examen práctico. Ya, al rendir, nos van a evaluar con criterios e indicadores de una pauta muy específica. Aquí vamos a conocer los detalles y, obviamente, nos vamos a preparar para que nos vaya bien. Ya, para no cometer ningún error en el examen práctico. Como dice aquí, una vez realizado todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos, médicos y teóricos, es posible rendir el examen práctico. Ya, siempre el examen práctico va a ser el último examen que ustedes van a rendir en la municipalidad. Siempre va a ser el último, ¿Ya? La dirección de tránsito de cada municipalidad determina un circuito, el cual debe ser realizado en compañía de un evaluador municipal. Venga, claro que ustedes tienen que llevar el vehículo. Por ejemplo, si están haciendo el curso en alguna escuela, es muy probable que la escuela de conductores les facilite el auto a ustedes. Si no, van a tener que llevar ustedes un vehículo. Obviamente no pueden llegarlo manejando ustedes. Alguien tiene que llevarle el vehículo y dejárselo estacionado afuera de la dirección del tránsito. Así que, ojo con eso. No pueden llegar manejando ustedes. Ya, por mucho que quizá ya estén listos para manejar, que ya hayan terminado su curso, ya se sientan preparados, no pueden llegar manejando ustedes el vehículo. Lo más probable es que el examinador le pida la licencia a la persona que llevó el auto. Ya, o le pregunte quién llevó el vehículo. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico de conducción? Ya, ¿cómo se clasifican las faltas? Antes de eso, antes de seguir con esto, hay que dejar claro que no todas las direcciones del tránsito trabajan de igual manera. En algunas, por ejemplo, tienen una ruta determinada. Ya, hacen siempre la misma ruta y puede ser, obviamente, media ruta guiada y media ruta libre. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, por ejemplo, establecen unas rutas y les dicen, ya, usted va a sacar hora para el práctico, ya. Estas son las rutas que nosotros tenemos disponibles o la ruta que tenemos disponible para realizar el examen práctico. Usted se tiene que aprender esta ruta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando dice que es 15 minutos libre y 15 minutos guiado, usted tiene que llegar a un punto sola o solo, sin que el instructor o el examinador le vaya dando las indicaciones. Ya, llega a este punto y de vuelta, el examinador lo trae guiando. Eso quiere decir, ya, así que para que lo tengan claro, en otras municipalidades va a ser 100% guiado. Todo va a depender de la municipalidad. Entonces, cuando ustedes vayan a sacar la hora o soliciten hora para su examen práctico, tienen que tener esto claro. Seguimos. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen de conducción? En el examen práctico de conducción. Para evaluar, se evalúa una pauta que clasifica las posibles faltas de los postulantes en faltas leves, faltas graves, y faltas reprobatorias. Ya, las faltas se clasifican en estos tres grupos. El postulante reprobará el examen si comete una falta reprobatoria, una, o sea, dos faltas graves, una falta grave y cinco faltas leves, o diez faltas leves. Ya, entonces, si yo analizo esto, ¿Qué quiere decir? Que yo inicio mi examen práctico con diez puntos. Lo inicio con diez puntos. Y, en base a lo que dice aquí, la falta reprobatoria a mí me quita los diez puntos al tiro. O sea, yo tengo, yo cometo una falta reprobatoria, me va a quitar inmediatamente los diez puntos y yo voy a reprobar. Dos faltas graves también me van a quitar los diez puntos. O sea, ¿Qué quiere decir? Que la falta grave vale por cinco puntos. A mí me quita cinco puntos. Dos faltas graves, también repruebo. Una falta grave y cinco leves también indica que la falta grave, obviamente, vale por cinco puntos y las leves por un punto. Los diez puntos estoy fuera y diez faltas leves. Ya, entonces, yo empiezo mi examen con diez puntos. La falta reprobatoria me quita diez puntos, la falta grave me quita cinco puntos y la falta leve me quita un solo punto. Y acá analizamos esta pirámide que tenemos acá, entonces, con una falta reprobatoria estoy fuera, con dos faltas graves también, una falta grave y cinco leves o diez leves. ¿Cuál es la estructura del examen? Bueno, Antonio me pregunta, ¿Son preguntas de prueba? No, esto no son preguntas de prueba. Esto estamos hablando directamente ya del examen práctico. Ya, no son preguntas de prueba. Ya, buenos días, Víctor. Esto no va a parecer como pregunta en la prueba. Ya, esto es la pauta práctica. Aquí ya dejamos de hablar de la parte teórica. Entonces, ¿Cuál es la estructura de este examen? Dice, etapas de conducción, diez minutos libres y quince minutos guiados. Como les dije hace un momento, no siempre es así. Ya esto va a depender mucho de la dirección del tránsito. Así debería ser por norma, pero en alguna dirección del tránsito, por temas de quizás donde están ubicados, ¿Cierto? No da para ser tanto. Ya, a veces la ruta es más cortita, a veces son quince minutos guiados solamente. Eso va a depender de la dirección del tránsito que ustedes realicen su prueba. Ya, eso lo tienen que averiguar, obviamente, tenerlo más o menos claro. Hay algunas direcciones de tránsito, algunas municipalidades que tienen el circuito en la página. Ya, que usted se mete a la página web y tiene el circuito ahí listo para que usted se lo aprenda. Otras tendría que consultarlo y las que son cien por ciento guiados, ahí obviamente el examinador va a ser el que lo va a ir guiando por todo el examen. ¿Ya? Dice Jennifer, si repruebas en la de conducción, el examen de prueba se vuelve a repetir todo de nuevo, usted tiene dos oportunidades para rendir sus exámenes. Ya, por ejemplo, el teórico, usted paga la licencia, pasa todos sus exámenes, da el teórico, una vez lo reprueba, tiene otra vez otra oportunidad más para dar el teórico. Si lo vuelve a reprobar, empieza todo el proceso nuevamente, vuelve a cero. Si usted pasa el teórico, la primera o la segunda vez, no importa. Pasa el práctico, reprueba el práctico, también va a tener una oportunidad más para dar el práctico. Si reprueba por segunda vez el práctico, vuelve a cero de nuevo. Y ahí tiene que dar todo de nuevo. ¿Ya? O sea, tiene dos oportunidades para dar cada examen. Entonces, como decía acá, son 10 minutos libres, dice la duración y extensión, dice mínimo 25 minutos o 5 kilómetros, y la evaluación se valora la conducción en su totalidad, descontando puntaje por errores cometidos. ¿Ya? Que quiere decir que usted parte su examen con los 10 puntos y se van a ir descontando según el error o la falta cometida. Como dijimos hace un rato, la falta reprobatoria quita los 10 puntos de una, la falta grave quita 5 puntos, y la leve quita 1 punto. Así que, tenemos que estar atentos con cuáles son las faltas reprobatorias, porque es una falta reprobatoria y yo estoy fuera inmediatamente. ¿Qué elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico? La ficha de evaluación del examen práctico se compone de etapas de conducción, refiriéndose a momentos, acciones, maniobras realizadas por el postulante, es así como podremos distinguir. La primera etapa dice que es de comprobaciones previas. La segunda, ingreso y salida de circulación. La tercera, la circulación normal. La cuarta, cambios de pista. Cinco virajes. Seis intersecciones. B, demarcaciones. Ocho, adelantamientos y sobrepasos. Nueve, estacionamiento. Diez, manejo del vehículo. Once, observación. Doce, señales. Trece, luces. Catorce, preferencias. Y quince, mandos del vehículo. Ya, todos estos elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico. Entonces, vamos a comenzar a analizar la primera parte, que es la de evaluaciones, eh, comprobaciones previas. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido, o avanzar sin quitar el freno de estacionamiento. ¿Cuáles serían las faltas en comprobaciones previas? Si nosotros vemos acá, son la mayoría leve, excepto la tercera, que dice R, que vendría siendo reprobatoria. ¿Ya? Entonces, leve sería documentos. ¿Qué quiere decir? No identificar los documentos obligatorios para la conducción del vehículo. El examinador le puede a usted solicitar los documentos del vehículo. Usted tiene que tenerlos a mano, obviamente, y saber identificarlos. La siguiente, que es como dice acá, es leve también. Ajuste espejo y asientos. ¿Ya? Ajuste espejo y asiento. Usted tiene que ajustar los espejos de los vehículos, los espejos retrovisores, y el asiento según su comodidad, obviamente, y para la seguridad de la conducción. Entonces, ajustamos el asiento y el espejo. Esto también, si no lo hacemos, también sería una falta leve. Ya. Voy a saltarme la R para que la analicemos al último. La siguiente sería arranque con motor en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Intentar girar la llave, obviamente, cuando el motor ya está encendido. Esto sería arranque con motor en marcha. Por ejemplo, yo doy arranque al vehículo, el vehículo ya partió. De repente, por los nervios, no escucho bien, no sé si el vehículo partió, no me fijo en el tacómetro, ¿cierto? No me doy cuenta que el vehículo ya está encendido, y giro nuevamente la llave y sigo dándole al arranque. Eso sería leve también. No quitar el freno de estacionamiento, puertas mal cerradas, y no identificar elementos de seguridad. Ya, por ejemplo, el examinador, usted podría solicitarle los elementos de seguridad, como el chaleco reflectante, ¿cierto? el extintor, y ese tipo de cosas. También tiene que estar, obviamente, el vehículo tiene que poseerla, y usted tiene que saber identificarla. Puertas mal cerradas, que no quede ni una puerta mal cerrada, y no quitar el freno de estacionamiento antes de iniciar la marcha. Entonces, todas esas teorías leves, con excepción de la tercera, que dice sin cinturón, conductor y pasajero. Por ejemplo, si usted comienza su examen práctico, sin utilizar su cinturón de seguridad, va a estar reprobado inmediatamente. ¿Por qué dice conductor y pasajero? Porque es su responsabilidad como conductor que el acompañante también use el cinturón de seguridad. El examinador no se va a poner el cinturón por cuenta propia. Usted va a tener que solicitarlo. Y si usted no se lo solicita, y él no se puso el cinturón de seguridad, y comenzó su examen, va a salir reprobado inmediatamente. Así que ojo con eso. Eso es como lo más importante, sobre todo porque es en el inicio. Tengo que ponerme el cinturón, y solicitarlo al examinador, y no puedo comenzar la circulación hasta que él se conecte su cinturón de seguridad. Como dice acá, importante no ponerse el cinturón de seguridad, y no solicitarse al evaluador, es una falta reprobatoria, por el cual el examen puede finalizar antes de comenzar la marcha. La segunda parte dice ingreso y salida de circulación. ¿Cuál sería el objetivo? Ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura, y sin generar ningún tipo de riesgo. ¿Cuál serían las faltas en el ingreso y salida de circulación? Tenemos faltas leves, faltas graves, reprobatorias. Ya tenemos de todo tipo de faltas en este, en esta parte. Vamos a comenzar con las leves. No señalizar o hacerlo mal. Ya cada vez que yo me incorporo a la circulación, debo señalizar. En este caso sería hacia la izquierda, porque yo me voy a incorporar mayormente hacia la izquierda. Siempre yo voy a estar estacionado a la derecha. Bueno, con excepción podría estar a la izquierda, pero son casos excepcionales. Mayormente tengo que señalizar cada vez que yo me incorporo según el lugar donde se trata. Y no quitar la señal también en leve. O sea, si yo señalizo, me incorporo y sigo con la señalización ahí, no la quito, también sería una falta leve. Grave sería obstaculizar. ¿Qué quiere decir obstaculizar? Obstaculizar el tránsito. Por ejemplo, yo me incorporo, se me detiene el auto, no puedo volver a arrancarlo y yo justamente quedo cruzado ahí, quedo obstaculizando el tránsito. Ya esto sería una falta grave. ¿Y cuál sería una falta reprobatoria? Generar riesgo. Todo lo que sea generar riesgo sería falta reprobatoria. ¿Cuál sería una falta reprobatoria? Por ejemplo, ¿Cómo generaría riesgo yo al incorporarme a la circulación? No mirar por el espejo retrovisor cuando yo me incorpore, justo venga un vehículo, este tenga que frenar de emergencia y sea, por ejemplo, estemos cerca de tener un accidente. Eso sería generar riesgo. Así que, ojo con eso, yo cada vez que me voy a incorporar a la circulación, miro el espejo retrovisor y lo hago con completa seguridad. Tres, circulación normal. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es circular por las vías de forma prudente, respetando límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios de las vías. ¿Cuáles serían las faltas en circulación normal? Tenemos faltas reprobatorias, graves y leves. La única que sería leve sería retroceder donde está prohibido. Ya sabemos nosotros que solamente podemos retroceder para incorporarnos a la circulación, para estacionarnos. Y que un carabinero también, obviamente, nos diga que tenemos que retroceder. Pero no deberíamos retroceder, por ejemplo, si quedamos muy adelante en la línea de tensión, ya mejor nos quedamos ahí nomás. Ya si lo hicimos así, tenemos que parar y continuar con precaución. Ya no podemos retroceder. ¿Cuáles serían graves? No respetar distancias y ir muy apegado al vehículo que va adelante, al que nos antecede, ¿cierto? Ir muy cerca. Yo siempre tengo que tener una distancia prudente. Por lo menos, decimos nosotros los instructores, que tenemos que alcanzar a ver las ruedas del vehículo que está adelante, apoyadas en el piso. ¿Ya? Esa sería una distancia prudente. mojar a peatones o ciclistas. Por ejemplo, si hay agua, si hay pozas, si yo paso muy rápido y mojo a peatones y ciclistas, también sería una falta grave. Y una velocidad no prudente. ¿Ya cuál sería la velocidad no prudente? Por ejemplo, incorporarnos a una avenida e ir demasiado lento. Ya ustedes tienen que ir más o menos a una velocidad que permita que el flujo del tránsito sea normal. Yo no puedo ir a una avenida, por ejemplo, que todo el mundo anda a 50 kilómetros por hora y irme a 15, a 20. ¿Ya? Yo tengo que, si voy a paso a una avenida en el examen práctico, tengo que ir por lo menos a 40, 45 kilómetros por hora y a una marcha que corresponde también. ¿Ya? Igual sería una falta reprobatoria acá. Dice, exceso de velocidad. Si yo traspaso el límite de velocidad, según obviamente corresponda en el lugar donde estoy realizando mi pauta práctica, mi examen práctico, sería motivo de reprobación inmediatamente. Por ejemplo, si yo voy en una parte donde dice 30, tengo que ir a menos de 30. Si ya pasamos, obviamente, una vía urbana donde puedo andar a 50, lo máximo siempre va a ser 50. ¿Ya? 45 kilómetros por hora es como lo recomendable. Y también sería reprobatorio manipular elementos distractores, como por ejemplo el celular o la radio del vehículo cuando está en conducción. ¿Ya? Eso no lo vamos a hacer tampoco. En la ley de tránsito el exceso de velocidad es una falta gravísima. Y en el examen teórico de clase B las preguntas respecto a la velocidad son de doble puntaje que en el examen práctico conducir exceso de velocidad es motivo de reprobación automática. Y a todo lo que es velocidad acá es súper estricto. ¿Ya? Y también obviamente manipular elementos distractores en la conducción pone en riesgo la vida de las personas como tomar el celular por ejemplo. O sea, sería como muy extremo tomar el celular cuando no están no están evaluando realizando el examen práctico. ¿Cierto? Ojalá apagar el celular en ese momento. Tampoco manipular la radio ni nada que nos pueda distraer. Cuarto, cambio de pista. Ya, realizar cambios de pista de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo al igual que el ingreso y salida de la circulación. ¿Cuáles serían las faltas en cambio de pista? La falta leve sería no quitar la señal. Una vez que yo me cambié de pista tengo que quitar la señal. Sabemos que por ejemplo yo cuando marco con el intermitente si no giro el volante más de media vuelta el intermitente no se quita solo. Ya no se apaga solo. Tengo que quitarlo yo. Más bien mayormente en un cambio de pista nosotros vamos a girar un cuarto de volante máximo. Entonces el intermitente no se va a quitar. Tenemos que quitarlo nosotros. La falta grave sería aquí obstaculizar al cambiarse de pista todo lo que sea obstaculizar sería grave y no señalizar o hacerlo mal cuando me cambio de pista. Ya por ejemplo no señalizar en un cambio de pista es más peligroso que no hacerlo en un viraje. Ya es más peligroso porque en un cambio de pista vamos todos en movimiento. Si el vehículo que viene por la otra pista por ejemplo no se da cuenta que yo me quiero cambiar de pista y yo no miro podemos chocar ¿cierto? Y como siempre generar riesgo en un cambio de pista sería reprobatorio. Por ejemplo que yo no mire el espejo retrovisor y me cambie de pista y el vehículo que venga al lado de acá casi me choque me toque la bocina va a ser que yo generé un riesgo de accidente en el examen práctico y me van a reprobar. Como dice acá generar riesgo al cambiarse de pista es una causa de reprobación por ello es importante recordar en todo momento seguir estos tres pasos esta secuencia que es mirar el espejo señalizar y recién maniobrar. ¿Ya? El número cinco dice virajes. Realizar maniobras de viraje de forma correcta es decir mirando espejo señalizando y luego maniobrando sin obstaculizar ni generar riesgo. ¿Cuáles serían las faltas acá en los virajes? La leve sería no quitar señal o hacerlo mal o sea no señalizar o hacerlo mal a diferencia del cambio de pista en señalizar acá en leve no es grave no señalizar no quitar la señal subir a la cuneta a la solera o sea cunetearse en el viraje quizás hacer el viraje muy cerrado y cunetearse también en leve grave ya sería virar desde una pista no permitida por ejemplo virar en segunda fila estar en la pista derecha y virar a la izquierda o viceversa siempre nosotros tenemos que marcar nuestra intención no solamente con el señalizador sino que también con nuestra posición si yo voy a virar hacia derecha tengo que tomar la pista derecha o lo más a la derecha de la calzada si voy a virar a la izquierda me acerco lo más posible a la izquierda obviamente sin traspasar el eje de la calzada ¿ya? grave también sería obstaculizar al hacer el viraje o generar riesgo ya por ejemplo hacer un viraje que yo no tengo prioridad y casi no sé porque casi atropelle a alguien o pueda chocar con alguien en cada maniobra de viraje es fundamental señalizar de forma correcta para informar a los otros usuarios de las vías y de esta forma evitar situaciones de riesgo sabemos que la norma dice que la señalización debe ser 30 metros antes de realizar la maniobra en intersecciones ya el objetivo sería no bloquear pasos en cruces e intersecciones ¿cuál sería la falta acá? ingresar al cruce bloqueándolo por ejemplo si yo no tengo espacio hacia el otro lado del cruce que lo hemos visto también en otros módulos no cruzo me quedo más atrás ¿cierto? si yo no tengo por lo menos 10 metros expeditos terminando el cruce yo no me incorporo todavía ¿ya? y no todas las áreas de cruce están señalizadas con las demarcaciones amarillas ya por ello debemos recordar que ingresar a cada cruce solo si hay espacio suficiente para continuar la conducción en la vía a continuación de la intersección demarcaciones ya tenemos que identificar cada demarcación y cumplir con lo que indican sabemos que no solamente la ley de tránsito se expresa a través de carteles también se expresa a través de demarcaciones ya tenemos que estar atentos a las señales que están pintadas ya acá tenemos solamente faltas leves que sería no respetarlas y una posición incorrecta ya obviamente esto es no respetar ciertas demarcaciones como por ejemplo líneas y ese tipo de cosas si usted no respeta una demarcación que dice pare no sería leve ¿ya? al igual que toda la información reglamentaria presente en las vías las demarcaciones son tan importantes como todas las señales éticas ocho adelantamiento y sobrepaso ya realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsablemente sin poner en riesgo la vida de las personas ¿cuáles serían las faltas de adelantamiento o sea las faltas de adelantamiento y sobrepaso solamente tenemos tres y son graves por ejemplo adelantar en un paso peatonal o en un cruce ya no tenemos que adelantar en un paso peatonal o en un cruce por el dos es un cruce no regulado como un pare por ejemplo o un se da el paso riesgo en sentido contrario generar riesgo en sentido contrario ya por ejemplo si usted hace un adelantamiento y el vehículo que viene por el sentido contrario tiene que frenar porque usted está haciendo el adelantamiento eso sería generar riesgo y obviamente en zonas no permitidas donde el eje de calzada es continuo o hay alguna señal que prohíba el adelantamiento ya las dos maniobras todas son faltas graves pues pueden poner en riesgo la vida de las personas nueve el estacionamiento realizar maniobras de estacionamiento adecuadas en lugares permitidos y respetando distancias reglamentarias cuáles serían las faltas en maniobras de adelantamiento tenemos faltas leves y graves ya en estacionamiento no hay faltas reprobatorias vamos a ver primero las leves tenemos que dejar una separación de máximo treinta centímetros desde la solera y sesenta centímetros entre vehículos si hablamos de estacionamiento paralelo a la solera como acá por ejemplo ya tenemos que dejar treinta centímetros de distancia máximos y mínimo sesenta entre vehículos no poner el freno de estacionamiento al estacionar subir forzar o golpear la cuneta o solera por ejemplo cunetearse cuando me estoy estacionando también en leve no detener el motor una vez que me estacioné y no girar las ruedas en vías inclinadas si yo me estaciono en vías inclinadas tengo que girar las ruedas si es en bajada hacia la solera y si es en subida hacia la calzada cuáles serían las faltas graves bajar sin observar el tránsito estacionarse en un lugar no permitido ya por ejemplo si el examinador le dice ya estacionas aquí en cualquier parte de la cuadra y usted estaciona justamente donde hay una salida de vehículo o justamente donde está pintada la solera de amarillo por ejemplo a menos de 10 metros de una esquina no se puede ya eso sería considerado grave y demorarse más de 3 minutos en el estacionamiento también es considerado grave ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si yo me estaciono y quizás no quedo a la perfección no quedo a máximo 30 centímetros de la solera y en mínimo 60 centímetros entre vehículos va a ser leve en cambio si yo quiero estacionarme lo más perfecto posible y me demoro más de 3 minutos va a ser grave así que ojo con eso siempre al igual que al conducir mirar los espejos luego de bajar sin generar riesgo 10 manejo del vehículo ya debemos demostrar en todo momento conciencia de las distancias y fuerzas de nuestro vehículo además de control en vía con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades ¿cuáles serían las faltas acá? vamos a ir siempre partiendo con las leves dice marchas inadecuadas inadecuadas o neutro ¿qué sería esto? por ejemplo si usted va en una vía que es residencial donde no se puede pasar por ejemplo los 30 kilómetros por hora ir pasando muchos cambios por ejemplo ir a 25 y ir en cuarta eso sería una marcha inadecuada ya o viceversa por ejemplo ir mucho rato en primera también sería una marcha inadecuada o circular en neutro ya o circular en neutro Sebastián me hace una pregunta la distancia con la solera es una distancia máxima de 30 centímetros o sea que podría ser menos totalmente ya usted puede quedar si usted no no va a chocar la rueda con la solera usted puede quedar a un centímetro de la solera ya la máxima es de 30 pero entre vehículos es la mínima 60 esta es máxima la otra es mínima 60 entre vehículos entonces marcha inadecuada o neutro yo dije embrague accionador por ejemplo hay gente que presiona el embrague mucho por ejemplo va a hacer un viraje y meten el embrague a fondo sin ninguna necesidad ya yo tengo que pisar el embrague solamente cuando voy a pasar cambio o cuando me voy a detener completamente ya hay gente que tiene esa maña de pisar el embrague para todo así como que el embrague van a pasar un resalto en los motores pisan el embrague ya no es necesario ya porque el embrague desconecta la transmisión del vehículo desconecta el motor y perdemos control de él leve también sería conducir de forma brusca ya cada vez que usted tironé el vehículo para salir por ejemplo para frenar le van a tomar una falta leve eso sería conducir de forma brusca detenerse el motor sin obstaculizar ya si a usted se le detiene el auto en una esquina por ejemplo para salir es una falta leve pero ya si se le detiene el motor obstaculizando es una falta grave y leve también sería sin control en vías inclinadas ya por ejemplo que el vehículo se le vaya mucho hacia atrás usted quede justo en una subida y para salir el vehículo se le vaya hacia atrás eso también sería leve ¿qué sería reprobatorio? golpear con el vehículo a alguien o algo o sea chocar en el examen práctico ya chocar o atropellar a alguien ¿ya? eso sería reprobatorio obviamente grave sería confusión de pedales que el examinador se da cuenta al tiro cuando usted confunde los pedales soltar una o dos manos al volante nosotros no debemos soltar el volante ya hay gente que tiene la costumbre de poner la mano derecha encima de la palanca de cambio sin necesidad o sea ni siquiera van a pasar cambio pero llevan esta mano ahí o incluso la llevan puesta en el en el seno de estacionamiento ¿ya? eso obviamente también sería grave una vez a una alumna la reprobaron porque iba todo el rato tomándose el pelo no fue con el pelo tomado iba en algún momento en movimiento hizo esto ¿ya? y por eso la reprobaron porque tomarse el pelo con ambas manos cuando iba en movimiento así que les recomiendo a las mujeres que vayan con el pelo tomado mejor ¿ya? porque eso las pueden concentrar y obviamente si sueltan el volante pueden reprobarla y obviamente circular en sentido contrario también es grave ¿ya? como dice acá golpear a alguien o algo en el vehículo es motivo de automática de reprobación además de ser un gran riesgo y también tenemos que dominar la conducción en vías inclinadas porque es fundamental en un país con abrupta geografía como el nuestro ya no sabemos acá que la precordillera tenemos muchas subidas también en la costa obviamente así que tenemos que manejar el vehículo en vías inclinadas once observación mantener atención a las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción ya siempre es una falta leve por ejemplo no observar el tránsito ya eso tiene que estar súper claro yo tengo que saber hacia dónde va el tránsito y todo ese tema a pesar de que la falta no observa la falta no observar el tránsito sea considerada leve es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas la Leslie me dice buen día esta información que explica se encuentra en el libro que ofrece práctica test el libro del nuevo conductor no aparece esto ya solamente está en la plataforma acá en la plataforma donde lo estamos estudiando está pero no aparece en el libro esto es como un bonus track que le llamamos nosotros es un bonus ya vamos aquí está mire bueno ahí se lo voy a explicar cómo entrar acá ya vamos pregunta 12 o sea vamos con la parte 12 dice señales ya respetar todas las señales de tránsito en todo momento durante la conducción con especial énfasis en aquellas que no respetarán que no respetarlas pongan en riesgo la vida de las personas cuáles serían las faltas en las señales tenemos solamente reprobatorias y graves las dos graves serían se da el paso no respetar un se da el paso grave y no respetar señales de prohibición y restricción como por ejemplo prohibido estacionar ¿cierto? prohibido entrar todas estas señales no respetarlas sería una falta grave y ya reprobatoria sería la señal pare y la luz roja son reprobatorias inmediatamente y no obedecer a carabineros por ejemplo si un carabinero le dice que se detenga tiene que detenerse ya sabemos que las indicaciones de carabineros prevalecen sobre las señales de tránsito aunque tenga la luz verde y un carabinero le hace detenerse tiene que detenerse igual ojo con estas porque acá tenemos la señal pare y la luz roja que son reprobatorias y no obedecer a carabineros trece las luces ya llevar las luces encendidas reglamentarias desde media hora después de la puesta al sol ya hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran ya no encender las luces cuando esto lo requiere es una falta grave por ejemplo si está lloviendo debo encender las luces si hay neblina debo encender las luces ya es difícil que nosotros demos un examen práctico de noche ya siempre los examen prácticos son a mediodía ya pero de todas maneras no está de más encender las luces ustedes saben que los expertos dicen que para mayor visibilidad para que nosotros seamos más visibles es recomendable encender las luces bajas siempre dice como dice acá en ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces bajas encendidas en otros periodos del día o sea ustedes pueden encenderla siempre yo siempre les recomiendo a los alumnos que enciendan las luces bajas siempre cuando van a rendir el examen práctico catorce preferencias respetar el derecho preferente de paso en cada situación que corresponde por normativa ya esto sería una falta grave ya faltan las preferencias como por ejemplo hacer un viraje y no respetar el paso peatonal siempre en los virajes tenemos un paso peatonal cierto el peatón tiene la preferencia tenemos que respetarlo o el del ciclista si es que al rendir un examen nos encontramos con una ciclovía o una ciclotista y la preferencia de otros vehículos obviamente ya el paso peatonal serán los peatones quienes siempre tendrán derecho preferente de paso y 15 tenemos mandos del vehículo ya identificar mandos del vehículo y utilizarlos de forma adecuada como por ejemplo no usar la bocina sin motivo ya no debe ojalá no utilizar la bocina en un examen plástico solamente la bocina se utiliza para prevenir un accidente o no identificar los mandos ya tenemos que saber identificar los mandos por ejemplo que es justo el día que estemos teniendo el examen se ponga a llover o a chispear tenemos que identificar cuál es el mando del limpio para visa eso tenemos que tenerlo claro dice Jennifer si las luces se prenden solas en automático está bien no tengo en modo auto las luces sí obvio si se prenden solas hay vehículos que se encienden las luces bajas solas ya así que o hay vehículos que nosotros damos el arranque y las luces bajas se encienden automáticamente así que ahí no habría problema ya así que eso sería más que nada lo del examen práctico tenemos que tener en cuenta las faltas reprobatorias que son por ejemplo ya una falta reprobatoria a mí me deja fuera inmediatamente como por ejemplo salir sin cinturón de seguridad conductor y pasajero ya generar riesgo en salida de la circulación el exceso de velocidad también en reprobatorio manipular elementos distractores también en reprobatorio generar riesgo en un cambio de pista generar riesgo en un viraje golpear con el vehículo a algo o a alguien o sea chocar en el examen reprobatorio la señal pare y la luz roja también no respetarlas como corresponden es una falta reprobatoria y esas serían las faltas reprobatorias no son muchas ya no son muchas pero tenemos que tenerla en cuenta porque una falta de esas no descalificaría el examen inmediatamente ya así que eso sería eso sería lo que podemos analizar del examen práctico ya tienen que tener en cuenta que en el examen práctico nadie lo debería apurar ya no es algo no es una prueba de tiempo no es una prueba de tiempo el examen práctico usted tiene que tomar su tiempo para las cosas obviamente como dije hace un rato no puede irse a 15 kilómetros por hora todo el camino pero por ejemplo si usted para en un pare pare mire bien que no venga nadie vuelva primera tómese el tiempo que es posible y salga cuando sea 100% seguro Sofía dice ¿se puede practicar la ruta después de pasar el examen teórico? sí se podría si no habría problema obviamente tiene que saberse la ruta y la podría practicar obviamente mayormente el examen práctico no se da al mismo día que el examen teórico la mayoría de las municipalidades lo tiran para otro día pero hay otras municipalidades que sí que usted sale del teórico y lo tiran al práctico al tiro así que ahí sería un poquito más complicado ¿ya? así que ojo con eso alguna otra pregunta alguna otra duda sobre el examen práctico o alguna otra duda que tengan bueno acá tenemos algunos circuitos municipales también que hicimos acá como en la plataforma no están todos más que nada están los de acá de Santiago donde hay un video donde explicamos un poquito el examen práctico por dónde es las calles las precauciones que tenemos que tener así que si son de acá de Santiago más que nada aparecen varios ya para que le echen un vistacito a la gente de acá de la región metropolitana ya que les hice una pregunta quizás no la alcance a ver porque a veces me tiran muchas preguntas y después van quedando atrás ¿ya? me la puede repetir porfa eso es justo le voy a preguntar esa ruta si estas rutas están actualizadas ya es muy difícil que cambien la ruta en el examen práctico igual por ejemplo igual podría ver cuál es la ruta que le van a asignar y después la corrobora acá si es que exactamente la misma pero estas rutas están casi actualizadas dice Sebastián si tengo una duda ¿es recomendable poner neutro al acercarme un semáforo e ir frenando? no no es recomendable poner neutro al acercarse a un semáforo siempre tiene que ir frenando primero después el último antes de que baje la reducción expisa el embrague termina de frenar y recién desenganche el auto no es recomendable poner neutro antes y aparte es una falta leve por lo que dice ahí arriba claro no la de Talca no está esperamos nosotros en algún momento ir haciendo todas las rutas ya esperemos ir a empezar a hacer la ruta fuera de Santiago y todo igual es bastante es un poquito más complicado pero esperamos hacerlo en algún momento ya espero la pregunta de Jacqueline porfa para que me la haga de nuevo porque como le digo a veces quedan más arriba las preguntas y no las alcanzo a ver sobre todo cuando me las realizan cuando estoy terminando la clase dice el borde exterior de la banda de rodadura de neumático está desgastada excesivamente respuesta corregir el ángulo de caída ya que es excesivo el ángulo de caída mire yo le voy a mostrar acá tengo una imagen un momentito porfa se ve ahí lo que estoy proyectando ¿cierto? lo de la alineación sí ya este es el ángulo de caída la parte de arriba esto es lo que corrige la alineación ¿ya? para que les quede claro esto es lo que corrige la alineación dice la alineación de un vehículo es un proceso que consiste en ajustar los ángulos de las ruedas y la dirección con el objetivo de mejorar su desempeño y prolongar la vida útil del neumático obviamente esto significa que después del proceso la parte frontal del vehículo está alineada correctamente con los ejes traseros para evitar degaste innecesario en los neumáticos mejorar la estabilidad y el control del vehículo lo que está arriba es el ángulo de caída ¿ya? por ejemplo esto sería un ángulo de caída positivo ¿ya? o excesivo como dice ahí esto ¿qué pasa cuando el ángulo de caída es positivo o excesivo? la parte de la zona de rodadura exterior es la que se va a desgastar ¿ya? este el exterior cuando el ángulo de caída es negativo el que se va a desgastar es la parte interior ¿ya? ¿quedó claro eso o no? ¿por qué es así? ¿por qué si por ejemplo ahí la pregunta tuyo el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastada? esta la respuesta es porque el ángulo de caída es excesivo o sea es positivo y ahí está esto es lo que corrige la alineación ¿ya? ¿le quedó claro esa pregunta entonces ya se sería negativo o quizás es inferior es por se desgastaría la parte interior de la zona de rodadura ya dice Sebastián a veces aún se me detiene el auto en los semáforos ¿es recomendable acelerar un poco cuando estoy soltando el embrague para que el auto no se me detenga y puedo salir más rápido? sí mira por ejemplo el auto en primera el auto no va a salir rápido así no va a salir volando eso tienes que tenerlo claro lo otro es que ¿por qué se nos detiene el auto? porque yo quizás retiro el embrague muy rápido sobre todo en los semáforos así como que yo me siento presionado y quiero salir rápido retiro el embrague rápido ¿qué pasa? que estoy conectando todo el peso del auto al motor de una y se me va a detener y se baja la revolución el motor gira menos de lo esperado y se cae y se detiene yo obviamente acelerando un poquito puedo corregir esto ya obviamente no acelerar a fondo sino que unas 2000 2500 revoluciones y empiezo a levantar el pie del embrague ¿ya? con la aceleración obviamente sí se podría corregir esto que te está pasando obviamente cada vez que uno va teniendo más práctica ya va controlando un poquito va teniendo un poquito más de sensibilidad con los pedales y va controlando un poquito mejor su auto uno va sintiendo más el auto lo va escuchando uno siente que se van cayendo las revoluciones y acelera y ahí tiene que uno jugar con las revoluciones que nunca se caigan de las 1000 o del porque si yo bajo las 800 el vehículo se detiene así que acelerar un poquito sería recomendable dice se realizan todos los puntos de cada ítem pregunta Javiera se realizan todos los puntos de cada ítem o algunos que no se hacen porque no se da la situación donde se debe realizar como por ejemplo adelantamiento sobrepaso claro si no se da la situación para que tú no realices un adelantamiento obviamente no lo van a revisar no no todos esos no todas esas situaciones se van a dar en el examen ya obviamente si es que se dan tienes que hacerlo como corresponde pero no el examinador no va a buscar hacer todo ahí ya así que ojo en eso también hay algunos lugares que por ejemplo tampoco hacen estacionar entre medio de vehículos ya en algunas situaciones en algunas direcciones del tránsito tienen estacionamientos reservados afuera especial para los vehículos que están rindiendo examen así que tú llegas y te estacionas tampoco va a haber siempre un estacionamiento tan tan complicado ¿ya? Pablo pregunta profe si repruebo el práctico con una falta grave ¿puedo dar la prueba de nuevo? ya primero que nada con una falta grave no vas a reprobar el práctico la falta grave te quita 5 puntos nomás de los 10 te quita la mitad ya tendría que ser una falta reprobatoria y si repruebas el práctico una vez tienes una segunda oportunidad para dar ya tienes dos oportunidades por cada examen como expliqué hace un rato ya tienes dos oportunidades por cada examen así que eso sería ¿ya? eso sería ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? bueno creo que no tenemos más dudas sí hola hoy clases a las 18 horas yo hago clases hoy día a esta misma clase la voy a repetir a las 9 de la noche ¿ya? a las 9 de la noche yo hoy día tengo entendido que no hay clases a las 18 ¿ya? dice Solange 150 kilómetros 50 metros ¿ya? ¿cómo se saca eso? por ejemplo eso quiere decir cuántos metros yo avanzo en un segundo ¿ya? ¿cómo lo hago? ¿cómo saco ese porcentaje? igual como yo saco la capacidad de reacción ¿ya? tengo que dividir la primera o sea multiplicar el primer dígito por 3 sabemos que la capacidad de reacción es de un segundo entonces yo en un segundo voy a avanzar si multiplico 18 por 3 me da 54 sabemos que esto es estimado siempre es estimado no es exacto entonces por eso ponen que uno va a avanzar 50 metros por segundo ¿ya? esos los metros que yo avanzo por segundo los saco multiplicando el primer dígito por 3 igual que la distancia de reacción ¿ya? así se calcula Solange dice mi día hay profe doy el examen en Buin me tendré que estacionar en la orilla donde no hay vereda evalúan igual las distancias o sea si no están dadas las condiciones no deberían evaluar obviamente ya si no están dadas las condiciones si no tienen si no tienen por ejemplo un lugar donde estacionar habilitado no creo igual depende eso del examinador ya no no ubico yo la municipalidad de Buin así que no sé cómo será por allá dice una pregunta dice que la carrocería es un elemento de seguridad activa y pasiva es el único que posee ambas características a ver déjame ver porque no recuerdo esa pregunta ya dice hay elementos hay elementos de seguridad activa y pasiva esta pregunta ¿cierto? por ejemplo la carrocería es un elemento de seguridad activa porque su reparto de masas anchura y ancho determina el comportamiento del vehículo y pasiva porque protege y en caso de accidente la integridad física de los ocupantes ¿esto es verdadero? sí es verdadero ¿ya? la carrocería es un puede ser un elemento de seguridad pasiva y activa ¿ya? ¿por qué? porque hay carrocerías no sé cómo esa es la imagen lo más chico que puede estar no puede estar más chica ¿ya? la carrocería obviamente hay carrocerías que son auto ¿cómo se llama? con deformación programada ¿ya? por ejemplo la carrocería es rígida en el centro en el habitáculo es centro a ver es raro porque ya dice que no sé por qué no lo logran ver porque según lo que yo veo acá sí se puede ver la pregunta ¿ahí sí? ya esa es la pregunta y la explicación está acá bueno le explico la carrocería obviamente es la única que puede ser activa en el elemento de seguridad como les comentaba las carrocerías por ejemplo el habitáculo donde va el habitáculo es rígido es duro pero las puntas del vehículo son blandas son con deformación programada entonces para que el impacto sea cuando se llama lo absorba las puntas y no sea tan fuerte en el habitáculo ¿ya? y obviamente también puede ser un elemento de seguridad activa también porque su reparto de masas altura y ancho también determina el comportamiento del vehículo ¿ya? por eso es como la excepción que puede ser activa o pasiva sería lo único ¿ya? así que eso sería esa sería la respuesta ¿ya? entonces con esto estaríamos dando término a la clase del día de hoy de la evaluación práctica ya no estaría bueno yo voy a estar hoy día de la noche repitiendo esta misma clase y ya mañana recuerden que está la clase de reforzamiento que son de dos horas de las doce a las dos y ya nos veríamos el lunes nuevamente ya que todos tengan un muy buen viernes y un excelente fin de semana ya para siempre descansar y de estudiar también ya les agradezco por la participación de todos los días ya me estoy súper agradecido de eso todos participan todos preguntan responden muchas muchas las preguntas que hago así que eso me pone muy contento así que se los agradezco también ya con eso nos estaríamos despidiendo nos vemos entonces cuídense que estén súper bien bien Gracias.